El Corrido de un Mentado El Corrido de un Mentado El Corrido de un Mentado Y un abrazo para mi hermana hasta el cielo Y ánimo con pacachetes De que la escuela y otras cosas me metí Fui comenzando como chalante albañil Pero después me fui a los Estados Unidos Me gusta el pueblo pero no hay trabajo aquí Gracias al plato que me brindó de su apoyo Y a los demás que en el trabajo conocí Otros lugares donde anduve trabajando No me fue bien pero le seguimos buscando Por algún tiempo me metí en la construcción Y en el aire acorde anduvimos chingando A lo que sea hay que meterle muchas ganas Dar lo mejor en lo que andamos realizando Tengo amistades falsas y reales Si acaso hay alguien que me envidie no me importa Yo sigo andando y navegando Y al fin y al cabo ya sé que la vida es corta Me ven tomando, cuantos montando Con mis amigos de parranda una tras otra Voy a pasearme y a festejarme Por mi choacán pronto me volverán a ver Traigo un San Judas que brinda ayudas Aquí en el brazo fue donde me lo tatué Con un tequila, cerveza fría Me les despido, mi corrido ya escuché